Él es mi primo, ya me ha acompañado al mercado de peces, pero él es su amigo y así como muchos no saben nada de peces, hoy nos acompañó al mercado por primera vez, justo para montarse su primer acuario, pero solo cuenta con 300 pesos. Así que la misión de hoy es que nos acompañen a ver qué podemos comprar para su primer acuario con 300 pesos. No olviden seguirme en TikTok, ya que vamos a estar haciendo directo cada vez que vayamos al mercado de peces, ya sea el de Morelos o el de Mishuca. Aparte a ver el que empieza a llegar gente, todavía no llega nadie. Aparte la gente se empieza a caer. ¿Ya no hay acento así? ¿Ya no hay acento así? ¿A dónde van? Al mercado de peces. Se me murieron mis peces. No, 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 no. Triste. Ahí te ves. ¿Te da pena? Hola, soy yo, yo soy Joshua. ¿Morelos o Mishuca? Vamos al Morelos. Uy, a ver si no me dicen nada las policías. ¿Y el anticlero es malo? No, obviamente no, pero tienes que dejar reposar. Tuviste que aprender cuando me voy a la prepa y yo que quiero ver los pejes de lagartos. ¿No quieren ver los comentarios? Ahí está, mira, ahí aparece que le está dando a me gusta. A Alan le dio me gusta. Vámonos. Yo me estaba poniendo nervioso porque se puso justo aquí frente a la policía. Se ve, ¿no? Es cierto. ¿Se ve bien limpio, hombre? Sí, es cierto. Milagro que se ve limpio. Aquí estamos. Este es el de Jamaica. Para acá atrás está el Mishuca. Caminando. Mercado de peces, mi amigo. Dice, ¿qué tipo de transporte es ese? Yo para salir a la tienda pido mi jet privado. Andamos en el metro. Para Michuca o Morelos. Vamos para el Michuca. Mira, justo ya se dieron 47 personas. ¿Vamos a Morelos? Ah, no, sí, vamos para Morelos, sí, es cierto. 50 personas. Ahí va. ¿Qué estación vas? Vamos en... Vamos en Freyservando. En la estación Morelos, así es. Es para que vean cómo vamos llegando. ¿Ya yo viven o mueren los gobios? ¿Viven? Los gobios ahí los tengo. Sí. ¿Llegamos en Frey? Sí, ¿no? Sí. ¿Faltan una, no? Faltan dos. ¿Y llegando ahí es caminar mucho? No. ¿Quizás luego, luego, no? Sí. Es como dos calles, yo creo. Está bien cerquita. Vamos a comprar. Venimos aquí con más personas que van a comprar su primer acuario. Ahí están. Los voy a llevar a donde es lo más barato, para que se ahorren unos cuantos pesos. Ahorita vamos. Pero píquenle ahí, por favor. Píquenle a la pantalla para que vaya llegando más gente. A donde vamos al Mercado de Peces Morelos. Pero puedes ver betas, justamente vamos a ver eso. Bienvenidos a los que vayan llegando por ahí. Ya vamos a llegar al Mercado de Peces Morelos. Estamos en Candelaria. Ahí lo pueden ver. 85. Por eso quería empezar desde ahorita, porque en lo que llegamos, se va uniendo la gente. Ya estamos por llegar. Mira, ya estamos en 100. Gracias, Paula Medina, por seguirme. Ponernos unas rositas. Dice, ya salí entre varias veces. Cristian, gracias por seguirnos. ¿Qué línea de metro es? La turquesa, ahí lo pueden ver. Ahorita les enseño. Nos vamos a pasar del otro lado. Sí, nos vamos a pasar del otro lado. ¿A dónde van chavos? Vamos al Mercado de Peces Morelos. Ahorita vamos para allá. Ya estamos por llegar al Mercado de Peces. Gracias por seguirme. Octavio, que sea. Ya son 120 personas ahorita en lo que vamos llegando. ¿Qué estación es? Estamos en la estación Morelos. Mira. Gracias por compartir. Compartan también. Se agradecen mucho si pueden compartir el directo. Vamos a comprar peceras y peces. A lo mejor una filtración también. Sería buena idea. Vamos para allá. Para allá abajo. Ah, sí, me acordé que aquí fue donde te cobré el peces. Sí, te estoy diciendo que ya habíamos venido. Dice, ¿saben a cuándo empiezan a cerrar el mercado? Como a las 5 ya se empiezan a ir. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahorita ya estamos prácticamente llegando al Mercado de Peces. Vamos a ver a Mario. Sí, Berta, vamos. Ahorita vamos a pasar viendo primero los vetas, ¿no? Aquí, luego, luego está el primer local. Que es este Aquarex y es donde están baratos. Ajá, hay de 15 pesos. ¿Aquí? Ajá. Ahí están las hieleras. Ah, mira, para lo huela, ese está muy bonita. 55. Es como si fuera el... ¿Cuándo se limpia pecera? Es este, pero más pequeñito y limpia mejor. También ese de allá, el que es autocinclo. Aunque cagan un chivo. Por eso casi no me gustan tanto. ¿Con los gustos? Sí. Porque como se pegan al vidrio, todo lo que se comen es lo del vidrio. A ver, buscando gobios. Claro que sí. ¿Consiguen los burames del ninja? ¿Burames? Claro que sí. Acá están los dos. ¿Estás haciendo allá atrás? Ahorita, placa, tumbo. Esos están bonitos, los tumbo. A mí me gustan los amarillitos. Chequen si hay amarillitos. Ese está bonito. Vamos a ver si es macho o... La mayoría de aquí son... Aquí te dice que tienen... Mira, ese es hembra. Este es macho. Los puedes agarrar y verlos. Si te llama alguno la atención. Cómprame unas hojas de almendro. Aquí en la casa te las pago ahora. ¿Te llama alguno la atención o no? ¿No? ¿Vamos? Seguimos entonces. Acá hay hoopis, mírala. Pero esto ya son otras variedad. ¿Cuáles son hoopis? Esto de acá abajo. Ahí van a ver el color neón. Yo creo que los neón. ¿Los neón? Ah, esos son neones. Deja a ver si hay aquí. ¿Cuáles son los bonitos, pero no? $650. Neones. Neones. Acá están, mira. Cardenal. De $14 pesos. ¿Ese es el otro cinglo? Ese es el otro cinglo. A $14 pesos. ¿Es igual que el que está aquí? Sí, sí. Vamos a seguir. ¿Ese es el que es el que no quieren la acción? No hay nada. Es el vantágeno. Ahorita checamos. Nada más es como para que vayan viendo lo que hay. Sí, o sea, primero voy a ver y ya después. ¿Ya te decides al final? ¿Ya te deciden dónde? No, no, eso es un buen de calor. También de este lado también tienen otro local. También tienen mini pics. Ahí, ahí abajo. Realmente. Vamos para allá. Vamos a seguir. Mira, aquí hay cubitos, mira. Pero este sí está más o menos carillo. Este más o menos. Entonces, este del otro lado creo que está a $150. Pero este es más caro porque es más ancho el vidrio, mira. Pero si te interesa así, más o menos un así, así pequeñito. Gracias, eh. Vamos a ver. Aquí hay más. Aquí corredora. Corredora rara. ¿Mande? Y estas también puedes. Sí. Este. ¿Este qué es? Estas son gambas de $25 pesos y son gambas negras, creo. Estas yo tengo. Esa es arhuana. Esa crece muy grande. ¿Y por qué trae como... Porque son crías. ¿A neta? Sí. Porque esas crecen más grandes. Hacha, mira. También. También aquí. Pericos. ¿Qué más? Allí arriba. Detrás. Aquí también hay cardenal. Vamos a seguir viendo. Ajá, estos son caros. Vamos a ir con el Mario, ¿no? Vamos primero a ver. Andamos al pendiente. Gracias por la rosa, Rubio. Muchísimas gracias a todos los que andan ahí. Hay tortugas. Ahorita checamos. Fuiste en uno de los peores días. Casi todo está cerrado. Fuimos porque también está relajado. Y aparte, como apenas me está... ¿Cómo se llama? Como apenas me desbandearon. Por eso andamos al pendiente. ¿Y el Mario? ¿No ha llegado? ¿No vino? Ay, señor. Ya yo, no. ¿Qué pasó, amigo? Justamente estaba pensando en ti. ¿Qué estabas pensando? Que necesito tu... ¿Estás en live? Sí, estoy en directo. ¿Qué onda, amigos? ¿Pero se ha volteado? Sí. Ah, sí. Güey, necesito que grabes la importación que va a llegar de Tailandia. ¿Qué es porquillo? Para mi video. Ah, para ti. Para mi canal de YouTube. Está bien, está bien. Obviamente, ¿cuánto me vas a cobrar? Señor, ya yo. Ya sabemos. Pero eso no lo vemos aquí. Lo vemos detrás de cámara. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Adelante, los profesores. Bien pasado. Hasta ya tienen más peces. Y aquí tiene veta. No sé ya. ¿No? Ya no hay veta. ¿Ya no? Están todos pendientes. ¿No me haces todo? No sé. Yo dije a poco. Pásame ahí, te lo hice que nada más. Aquí está todo lo que hay de peces. Ahorita aquí ya como me hicimos más cómodo, pues ya hay tortugas. Para ahí tortugas. Ahorita vemos. Busca peces cohe. Ahorita les voy a ir enseñando lo que hay aquí aquí, sí, con más calma. Con más, este... Grasos. Ajá. De ahí espeso. Esos los da de así, con más. ¿Cómo se llamó? Esas son transgénicas. Ah, se sabe el pasado. Ese es, este, un flower heart. Pirañas. Ahorita checamos si hay pirañas. ¿Qué significa cuando mi pez se descolora? Que está estresado. Y yo, ¿por qué no fuiste ayer? Porque no estaba, porque estaba baneado. ¿A qué voy a ir? Ahorita lo que queremos es enseñarle. Y apenas. Ahorita me quitaron el van. Por cierto, síganme ahí en mi otra cuenta. Ya yo fui. Ahí me van a ver. ¿Tienes 50 pesos este? Ah, no. ¿Tienes 50, no? ¿Tienes 50? ¿Tienes 50? Ajá. Ah, no. ¿800? Y acá tiene Mario también. Vamos a ver. Ahorita les voy a ir enseñando. En lo que van viendo. Aquí Mario lo que le haya llegado. Creo que esto es lo nuevo de la importación. Vean nada más. Peces grandes en cuanto. Ahorita checamos de agua fría. Esta le pregunta a Max. Pero vayan dejando una rosita o algo para que podamos ahí ayudarle. ¿Andas con el Mario Vlog? Saludos, bro. No, no ando con el Mario. Cuyos. No hay Cuyos. Ahorita todo está cerrado casi, casi. Pero vean nada más este. Este es nuevo de la importación. Vean nada más ese pedecillo. Conejos. Todo lo que sea alrededor eso ahorita no hay. Ahorita no hay porque todo está cerrado. No es porque no haya de plano. Ahorita es lo que hay. Full white. Creo que no hay. Sí había. Sí había. Sí tenía el Mario, pero no había betas full white. Tienen ajolotes. ¿Tienes ajolotes, tío? No. ¿No tienes? No, sí. Tengo dorados y meranoides. ¿De cuánto? Este, 300. 300. Para los que andan viendo ahí, ¿no? No, sí es. No es como tu tortura. Que si haces envíos, mándenle mensaje. ¿Cómo estás? Como tío ajolotes, mándenle mensaje. ¿Qué hora es? Son las 2 de la torre. ¿Cuántos importadores tiene Yayo? 137. ¡Perro! Hay poquitos. Es que venimos desde el metro. Sí, o sea, venía trescientos desde el metro. Ah. Peces Coy. ¿Qué tiene el Coy? Creo que estaban, ¿en cuánto estaban en tío ajolote? ¿Cuáles los Coy? Ajá. Las carpas. En 30 y 200 pesos. Vamos a ver en cuántos están los guppies. Los tienen precios en 180. Los leones de a 25. Y ahí. ¿Quieres ver algo más? Ahí está. Viste el que vimos allá. Bueno, la pequeñita, el que tenía el combo taco es esta. Pero grande. Ya se va. ¿Ya la vendieron? No. ¿Tienes cebritas? Sí, hay cebritas. Creo que en gota las tiene en la cebra. Ni me hizo caso, pero creo que en 10 pesos por ahí más o menos. Hay peces nebo. Globos, sí. Sí había globos. Ningolfich, pelota de golf. Creo que no hay. Ya, pásate a otro lado. ¿Dónde están ubicados? El mercado de peces Morelos. Imprenta 205, local 9. Ya le pregunto aquí si tiene cubos. Oye, Brian, ¿tienes cubos? No, amigo. ¿No? Bueno, gracias. No tienen cubos aquí. ¿Cuál es la que te interesa? 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 60. 60. ¿Y la que le sigue? 100. ¿Está bien esa? Esa de 60. Creo que era lo mejor. Creo que era lo mejor. Ahorita checamos ahorita al otro lado. Vamos allá. Exactamente. No hay que cargar. Y ahorita preguntamos. ¿Vale? Sí, gracias. Ahorita compras un alimento barato. ¿Es barato los besos? Sí. ¿Compras uno de 10 pesos? Si no, ahorita le robamos al Dani. Ándale. O panas, que si quieres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes peces Koi? Sí hay peces Koi aquí en el mercado. 173. ¿Tienes dragones de barbudo? No hay dragones barbudos por aquí. Ah, no, sí. Creo que sí hay. Bogonitas. Creo que están de 1500. Ahora vamos a ver. Es que aquí está lo marino. En esta parte se me silenció el directo. No sé por qué. Pero en esta parte estábamos buscando más locales de peceras. Pero al parecer estaban algunos cerrados. En otras partes seguíamos buscando más peces económicos. Más que nada, peces como para principiantes. El principal por el cual íbamos a ser un pez beta. Que al final fue ese pez el que terminamos comprando. Estábamos viendo también los peces que son mucho más grandes. Los que podríamos decir que son de Monster Tank. Y también, pues al final decidimos ir a la bodega. ¿Cuál es la bodega? El lugar donde dan los peces más económicos. Ahí no podíamos entrar con el directo. Ya que no permiten grabar como tal. Pero al final a escondidas nos pudimos meter y grabábamos un poquito de lo que compramos. O al menos lo que estábamos viendo ahí en la bodega. Bienvenidos, ya estamos aquí en la bodega. Vean nada más. Grabo más o menos así en la escondidas. Porque pues no hay chance tanto de grabar, ¿verdad? No es como que podamos pedir permiso. Y así, pásale como si nada, como si estuvieras en tu casa. Pero pues vean, acá hay de todo, ¿no? Ahorita lo que hay interesantes. Puffer Golden. Vean nada más. Acá de este lado. Oidoras. Y vean gente, aquí está. Lo que a muchos les llama la atención. Aquí llevamos a nuestros acompañantes. Como son principiantes, pues les llama la atención lo que es barato, ¿no? Lo de a un peso. Aquí hay Sumatrano. 15. Sí, todo lo que esté marcado que tenga de plomón. Mira, aquí está la monja. Y a 12 pesitos. Y a 12 pesitos. Estaba más barata ya. Los Óscares, vean nada más. Bupi. Arcoiris. ¿Qué más hay? Hay cíclidos. ¿Qué más hay de este lado? Tetrazojos rojos. Estos son caracoles, sí. Está barato. Están 4 pesos. Mira, estaría chido esa pesera de ahí, amor. Ajá. ¿Cuál? La de 150. Estaba grandecita, ¿no? Para la marica, sí. Ándale. Bueno, ya llegamos aquí. Compramos, creo que lo más económico. Pero lo más necesario. Que creo que es la pecera. El filtro. Que costó 120. Y el pez, ¿cuánto costó? 40 pesos, ¿no? Pero es un buen pez. Es un dragón. Un betita. La verdad es que creo que... Es el primero acuario, ¿no? El primero. Pero ahorita vamos a hacer. La verdad es que yo compré esta. Me salió barata en 30 pesitos. Estas nos las dejaron en... Creo que en 20. Y pues ahorita vamos a tratar de hacer... Pues más o menos acomodarle, ¿no? Y pues bueno, lo vamos a poner en esa parte que está allá. Pero ahorita, pues primero vamos a acomodarlo aquí. Vamos a acomodarlo un poco con la mano. Lo que quiero es que más que nada como que quede una montañita aquí. Y ahorita empezamos a acomodar las piedras. Este, ya les enseñaron lo que íbamos a poner. Vamos a poner... Ahí hay caracoles manzano. También unas cuantas, este... Que son, este... Corridoras. Creo que es la Paleatus, la común. Que creo que... ¿Cuántos nos costó? 3 pesos, ¿no? 3.50. 3.50. Ahí hay una comandina. Ajá. La comandina. Que son como las más comunes. Pero para este tipo de acuarios que va a estar con este pez beta. Como les enseñamos allá al principio. Este que es, este... Un dragón. Pues va a quedar bastante bien. Ahorita, toca ahorita aclimatarlo. Lo vamos a poner... Lo vamos a sacar de esta agua. Y ya en un vasito lo vamos a poner. Por lo mientras, para que se aclimate con esta agua. Y ahora más lo liberamos. Esta agua la tiramos porque... No sabemos cuántos días lleven con esta agua. Lo vamos a liberar aquí. Nada más ayúdame aquí. No, de eso no hay tanto problema. La teja tira un poco del agua. Por eso le hice un pequeño hoyito. Esta agua la vamos a tirar. El pez beta ya casi está... Con muy poca agua. Nada más lo sacamos. Acá sale. Solito. Lo pones así en tu mano. Y con mucha calma. Y es que no hay nada. Ahí está. Ya está en agua limpia. Voy a ir acomodándose unas piedritas. Más o menos como para darle ahí... Un poquito de profundidad. Bueno, para que se vea más o menos el aproximadito. Para tratar de que se vea adornado, ¿no? Pues esta es como una versión... Ya, o sea, como más o menos lo acomodé. Como que le faltan todavía cosas. Lo ideal es que le pusiéramos un dronquito, ¿no? A ver si vamos el... ¿Qué? El miércoles, ¿no? El miércoles vamos por ese... ¿Cómo se llama? Por ese tronquito para que lo acomodemos bien. Ahorita, pues como no compramos lámpara... Y él tiene su aro de luz... Pues la idea es con este. Aparte, como ahorita no lleva plantas... Pues qué mejor no ponerle tantas luz... Ni tan directa para que no se genere alga. Ahorita, con el filtro... A lo mejor vamos por unos canotillos que yo tenga ahí. Ya se los ponemos. Y con eso nos va a ayudar a que decicle más rápido el acuario. Aparte, le vamos a ir por bacteria. Aquí está el filtro. Ahí. Un poquito. Vean nada más. Es el más económico. 120 pesitos. Vean, hasta viene pegadito con su tapa. Aquí viene con su... Este... Esponjita que debe de traer aquí adentro... Perlón. Bueno, esto es perlón. Y adentro debe de traer este... Carbón activado. Y entró. Ahorita con... Le vamos a llenar con agua de garrafón que está allá. Con esa agüita de garrafón. Digo, al final de cuentas, pues es un acuario económico, ¿no? Ahorita lo importante es que lo pongamos así claro. Ahorita les enseño la bacteria que tenemos por ahí. Y aquí adentro van a ver el vetita. Ahorita por eso lo pusimos en un vaso. Porque, por ejemplo, ya sacándolo de la bolsa... Ya le quitamos un poco el estrés que traía con todo ese medicamento que traía. Y este ya nada más... Este... Lo ponemos aquí y directo lo echamos. Y ahorita lo que vamos a hacer es echar agua para que no se... Es que el problema es que... Como es mucha, no me vaya a caer de golpe. Y ya vamos a darte el gusto de que eches tu primer pez. Por ahí. Ya no me necesitará una bolsa. ¿Así? Vete todo el vaso. Ahí está, mira. Ahí ya lo soltaste. Ahí se ve. ¡Wow!